Un juzgado de la ciudad de Plasencia investiga a más de medio centenar de personas por un supuesto delito de estafa consistente en simular accidentes de tráfico y derivados de estos lesiones o daños que afectasen por ejemplo a las vértebras o a la zona cervical con el fin de obtener indemnizaciones de las compañías aseguradoras. Ha sido precisamente la policía local de la ciudad la que ha destapado este aparente complot de estafadores que podría haberse hecho con un botín de más de 300.000 euros. La señal de alarma la dio el elevadísimo incremento en la tasa de heridos en accidentes en la ciudad del 2010 al 2011 que prácticamente se dobló pasando de 64 a 119 entre uno y otro año. Además a la policía local de Plasencia que se puso a investigar el asunto le pareció extraño que casi siempre los accidentes se produjesen en el polígono de la data por lo que efectivamente al comprobar los datos de que disponían muchos de los afectados e involucrados eran familia o vecinos. Miren si la cosa tendrá guasa por llamarlo de alguna manera que estas 58 personas provocaban siempre los accidentes sin testigos y de los que se llaman accidentes de alcance es decir que un coche daba al otro por detrás. En ese caso los seguros cubren dolencias como por ejemplo los llamados latigazos cervicales con jugosas cantidades de dinero pero no al conductor que provoca el choque que casualmente en estos casos nunca salía herido. Por eso la media de accidentes será de 7 por cada uno de los choques, los 4 de cada vehículo menos el conductor culpable. Hay que reconocer que no debe ser sencillo poner de acuerdo a casi 60 personas para este fin durante un año entero. Lo raro es que no saltase la liebre antes. Ahora tendrán que enfrentarse a un juicio por estafa y seguramente a las poderosas aseguradoras que no van a permitir que salgan indemnes.